Este miércoles 19 de julio se llevará a cabo una manifestación contra el Gobierno y el Congreso, denominada la Toma de Lima, por lo cual distintas autoridades han empezado a realizar planes de seguridad considerando las movilizaciones previas. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó este lunes el plan de seguridad junto al jefe de la región policial Lima, teniendo en cuenta las anteriores movilizaciones de diciembre y febrero pasado, que se desarrollaron en las principales calles del cercado de Lima. Mira, novia canceló la boda porque le fueron infiel y no desaprovechó la sesión de fotos. La ordenanza de intangibilidad es absoluta, o sea, es delito violar la intangibilidad y los procuradores municipales están debidamente empoderados para hacer las denuncias penales y pasar directamente a fiscalía y armar la carpeta fiscal. Eso es con apoyo de las cámaras, de seguridad. Aseguró el burgo maestre en una conferencia de prensa. López Aliaga insistió en que esta ordenanza tiene como fin proteger el patrimonio histórico de Lima. La ordenanza de intangibilidad, indica que, está totalmente prohibido ir contra el desarrollo turístico, comercial del Centro Histórico de Lima, patrimonio de la humanidad. Más teniendo el antecedente de los destrozos, del salvajismo que se ha producido en anteriores oportunidades. Eso no se va a permitir, concluyó. Video sugerido.